Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jessica y bienvenidos a un nuevo video Como obviamente ya pudieron poner en el título, el video de hoy es un haul que yo amo hacerlos Y sé que a ustedes también les encantan Es un haul de primavera-verano, más tirando hacia verano Hay bikinis, bañadores, tops, faldas, etc, etc Y obviamente algunos contratiempos como no puede faltar en ningún haul Así que vamos a ello Voy a empezar por lo que llevo puesto porque obviamente no voy a hacer un haul sin llevar algo puesto del haul Y es este top de acá Es un corsé, pero tiene en la parte de atrás un cierre Lo pedí por el spray y me costó como 7 euros creo Les voy a dejar de todas maneras todo linkeado en la descripción Lo único es que me quedó un poquito apretado Pero eso fue error mío porque todavía no me acostumbro a que no soy talla S ya O sea, ya pasé esa talla, soy talla M Y pues lo pedí una talla S y me queda bastante ajustado Pero es usable, ¿ok? Puedo respirar, estoy tranquila, no pasa nada Para hacer el express está bastante bien, tiene varillas de metal y arma el cuerpo súper bonito y queda súper ajustado y yo lo amo También de Aliexpress me cogí este vestido de acá Que si me sigues en Instagram ya lo debes haber visto, sígueme en Instagram por cierto Está aquí el link todo en la descripción Es un vestido lencero bastante largo, muy sencillo Con el escote en pico que también me quedó un poquito pequeño sinceramente Pero si lo hubiese vivido un poquito más grande me habría quedado muy largo de acá de la cintura Porque de hecho a este tengo que cogerle un poco Pero está súper bien, las varillas son ajustables Lo pueden ver aquí Y me encanta, queda súper bonito en el cuerpo Es súper fresquito y para verano va a ser lo mejor del mundo Y por último de Aliexpress me pedí un pañuelito Este es transparente, yo creo que ahí me pueden ver a mí si pega la luz Lo quería para usarlo tipo top como el del video en el que les enseñaba a hacer tops Con solo un pañuelo pero este es un poco corto Solo me da para hacer algunos tipos Pero lo amo, o sea está súper increíble Y para ponérmelo como una bandana o así está muy muy bien Y la calidad está perfecta, lo enviaron súper rápido y lo amo Me había pedido una falda, una falda en A con una pequeña abertura en la pierna Y me llegó un trozo de tela horrible Que simplemente no... No Y además de que la tela es horrible, fatal Me quedó pequeña, de nuevo por mi culpa No culpa del vendedor Me quedó pequeña porque yo la pedí y lo tal y que no era Pero es que ya de por sí la tela es horrible No me la iba a poner y queda como súper mal al cuerpo No está bien confeccionada Y no se los voy a ir a poner aquí porque es horrible Había dicho que el pañuelo era la última de Aliexpress y estaba equivocada No me acordaba que había pedido también unas sandalias Me arriesgué a pedir zapatos para Aliexpress Y la verdad es que estoy bastante contenta Vienen en una bolsita Traen una para cada pero yo me quedé solo con una Y vienen envueltas en una como coraza de plástico bastante potente Así que están súper bien Son estas de aquí Con un taconcito bastante bajo Porque no quería que fueran altas ruedas Por sí son bastante elegantes Perdón por el ruido de abajo Pero es que no Hoy no quieren hacer silencio Estaba muy asustada por la talla Porque mi pie es bastante complicado Yo calzo una 38 Pero mi pie es como súper finito Entonces si las pedía un poquito más grandes Corría el riesgo de que las tiras de acá Como no son ajustables Me quedasen muy grandes Pero me quedan perfectas Están súper bien hechas Y me encantan Ahora sí pasamos a jean Y de jean tengo algo puesto Es una falda Satinada también Y tiene un corte aquí en la pierna Lo van a ver mejor en los próximos clips Lo único que tengo que decirte de esta falda Es que me queda un poquito grande En la cintura como siempre Siempre me pasa lo mismo O sea Esto va acá Y a mí me sobra un poquito de tela Pero nada que no se puede arreglar Como un par de puntadas Y listo El largo está increíble El corte en la pierna Es espectacular Y está justo de mi lado bueno Entonces puedo utilizarlo Para fotos sin ningún problema Y me encanta Me encanta Y la tela está súper a gusto Lo único es que Tiene pinta de que se arruga súper fácil Yo no la planche ni nada Cuando digo simplemente Me la probé y ya Y viene arrugada Porque obviamente viene toda doblada Pero tiene pinta de que Se arruga muy fácil Pero si eso no te molesta A mí no me molesta Está ahí Adelante Te tienes el link Todo en la descripción También me pedí otro vestido Y con este vestido Me llevé una pequeña sorpresa Cuando lo abrí Porque pensé que era satinado Porque en la foto Parece que es satinado Pero no lo es Es una tela diferente No es brillante Y sinceramente Transparenta Lo suyo Para hacer un vestido Es un vestido Con el escote drapeado Y en la parte de atrás Tiene la espalda descubierta Lo van a ver mucho mejor En los clips Es largo también Y queda súper bonito En talla perfecta Al cuerpo Pero Creí que era una tela satinada Y no lo es Y además Se transparenta un montón Igualito me lo voy a quedar Y lo voy a usar Obviamente con mucho cuidado Pero Todo bien Todo correcto Me pedí también Este top Que es de estos Como arruchaditos La tela es un poco extraña Escuchen como suena Mi mamá lo escucho Y dice Uy parece plástico Y yo Lo es Pero Lo quería como Para estar por casa Para salir Más así casual Yo en verano Odio usar cosas con mangas De hecho no uso Cosas con mangas Lo detesto Porque odio sudar A mí no me gusta nada en el verano Yo soy team Primavera otoño Sinceramente Pero el verano existe Pero el verano existe So I have to deal with it Y pues me compro este tipo de cosas Que no tiene mangas Ni nada Es súper fresquito Vas tranquila Y te lo puedes poner por un montón de cosas Sin ningún tipo de problema Está bastante bien Estira muchísimo Este creo que es una talla S Déjenme lo miro Eh sí Efectivamente Una talla S O 36 4 de Estados Unidos Está bastante bien Tengo la fiebre de los pañuelos Y eso Así que no pasa nada No era lo que yo quería Pero me sirve Me pedí otras sandalias Parecidas a las blancas Que ya les mostré antes Pero en negro Estas me las pedí por Shein Y vienen en su cajita Eh Está bastante guay También venían con un plástico Como para protegerlas Pero yo se los quité Y son estas de aquí El decoro es un poquito más grande Y las tiras son diferentes Pero también están súper bien Estas por ejemplo Me las pedí también de mi talla No quise abusar Y la tira de esta de acá Me queda un poco grande Por eso les digo que tenía mucho miedo Y me da mucho miedo Pedir zapatos por internet Pero el que no arriesga no gana En este caso yo gané Aunque me queden un poquito de grandes No importa Las tengo y las amo Y ahora sí Mi momento favorito De todo este haul Yo odio el verano Pero amo los bañadores Y los bikinis Y me pedí tres Porque ya tengo unos cuantos El año pasado me pasó que Me los pedí talla S Y cuando me llegaron Eran minúsculos O sea No me cabe el pecho Y eso es que yo no tengo casi pecho Y la parte de abajo Me quedaba un poco Bastante apretada Así que este año Decidí pedirme los M Con un poquito de miedo Sinceramente Porque yo soy un problema Mi cintura es muy pequeña Las caderas son bastante grandes Pero siempre me pasa Que si me las pido de mi talla Pues de aquí no me suben De aquí me quedan bien Pero para sacármelas O ponérmelas Sufro muchísimo Y voy así apretada Como un jamón Un chorizo o algo Y si me las pido Una talla más grande Me quedan perfectas De aquí de la cadera Pero la cintura Pero la cintura me sobra Como un trozo de tela Y es como que Pero bueno No pasa nada Me los pedí M Este año Y me quedan perfectos Se los voy a mostrar ¿Ok? Empezando por los bikinis Tengo este negro de aquí Es un corte recto En la parte de arriba Y en la parte de abajo Tiene un par de aros Que hacen esa forma redondeada Aquí debajo A ver si se los puedo mostrar bien Si lo están viendo bien De todas maneras les dejo El clip también Para que lo vean puesto Tenía miedo Porque cuando lo vi Pensé que era muy pequeño Y dije Ok, esto no me va a quedar Se me va a salir todo por ahí Pero no Se me queda bastante bien Y con respecto A la parte de abajo Es subidita Es subida Medio tanga Medio normal Y me gusta mucho Sinceramente Y me queda perfecta El siguiente que me pedí Es este blanco de aquí No sé qué me dio este año Con los aros Pero da igual Tenía mucho tiempo queriendo Este tipo de bikinis Por el arito O sea, por la forma Que da aquí en el medio Este sí que me quedó Un poco grande No del pecho Sino de la espalda O sea, las tiras de aquí De los lados Me quedaron un poco grandes Pero mi mamá me dio la idea De que me cruzase las tiras Y así me quedó súper bien La verdad Así que lo voy a usar De esa manera A menos que diga que no Y quiera ponerle Como unas pinzas Aquí detrás Y no pasa nada Y la parte de abajo También es muy parecida Al anterior Esta es la parte de atrás A ver Aquí Esta es la parte de atrás Y Ah no Al revés Wow Esta es la parte de adelante Y esta es la parte de atrás Esta sí que es Más estilo tango Pero también me queda súper bien Y amamos Aprobamos Y también tengo un bañador Me lo pedí negro No tengo bañadores Y me hacía ilusión tener uno Así que me pedí este de aquí Sé que aquí no se va a notar Muy bien como es la forma Pero es de una sola manga Así Está abierto a la mitad Hola Y Es básicamente esto No es muy Abierto De la parte de atrás Está todo perfecto Y me encanta Esta vez no me pedí accesorios Solo me pedí Este earcuff de aquí A ver Aquí Yo no soy muy fan Sinceramente Pero En Novi's in Dear La novela turca En la que estoy obsesionada Seguramente la habrán visto Y si no Habrán visto la La El anuncio La propaganda O lo que sea Los usa mucho Eda Que es mi personaje favorito De toda la serie Obviamente Y yo dije que quería uno Así que me lo pedí Y queda súper bonito No molesta nada Así que tengo la oreja un poco roja Pero es porque mi piel Es un poco Especial Pero está súper bien Y da un toque diferente Sinceramente no No tienes que ponerte más nada Si te vas a poner esto Es lo mejor Y bueno Esto ha sido todo Por eso de hoy Espero que les haya gustado Aunque ha sido un poco cortito Pero yo tenía muchas ganas De enseñarles todo esto Quería ya sacarles el vídeo Así que aquí está Recuerda que puedes seguirme En todas mis redes sociales En la parte de abajo Te dejo todo linkeado Y también tienes Todos los links directos A las prendas que enseñé Antes de irte Recuerda Darme un like Dejarme un comentario bonito Y suscribirte Activando la campanita Por supuesto Para que no te pierdas Ningún vídeo Y ya se lo compartes Con tus amigas Tus amigos familiares Vecinos Perro Gato Todo lo que tú quieras Me harías la más feliz del mundo Me hace muchísima ilusión Y me ayudas Un montón Un montón Muchísimas Muchísimas gracias Por ver Espero que te haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós